Ahora sí, presentamos, aquí está esta canción que dice, Simplemente Papeles, si tú quieras cumbia, sígueme. ¿Dónde están las mujeres a ver? ¡La mujer es un grito! ¿Dónde están las mujeres a ver? ¡La mujer es un grito! ¿Dónde están las mujeres a ver? ¡La mujer es un grito! ¿Dónde están las mujeres a ver? ¡La mujer es un grito! ¿Dónde están las mujeres a ver? ¡La mujer es un grito! ¿Dónde están las mujeres a ver? ¡La mujer es un grito! ¿Dónde están las mujeres a ver? ¡La mujer es un grito! ¿Dónde están las mujeres a ver? ¡La mujer es un grito! ¿Dónde están las mujeres a ver? ¡La mujer es un grito! ¡La mujer es un grito! ¡Ey, ey! ¡La mujer es un grito! ¡Ma' ¡La mujer es un grito! ¡La mujer y pa' la mujer es un grito! Tu ilusión De nuestro matrimonio Yo te digo que me pides Que me des mi libertad Con un ave por ser una Si no no es un fracaso Es por culpa de los dos Y no quiero saber más Solo quiero ir Estudios G y B Para los recién casados ¡Adiós, mi marido! ¡Buenas a la familia! ¡La familia Romani! ¡La familia Juan Juan! ¡La familia Cisa! ¡La familia Juan Juan! ¡La familia Cisía! ¡Buenas a la gente! ¡Hala de MS! ¡Buenas a la mujer! ¡Buenas a la burgers! ¡Buenas a la fishermen! ¡Buenas a la menternista! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me dejaste Y tú me dejaste Ahora yo recuerdo Y te vas con tu amor Sin miedo Tú me dejaste Y tú me dejaste Y tú me dejaste Ahora yo recuerdo ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Royce! Te vas con tu amor Sin miedo Tú me dejaste Y tú me dejaste Y tú me dejaste Ahora yo recuerdo Y te vas con tu amor Sin miedo Tú me dejaste Y tú me dejaste Y tú me dejaste Y tú me dejaste ¡Tela, tela, 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 tela gustar! ¡Tela, tela, tela gustar! ¡Váinamos! ¡Ahí! ¡Shop! 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 ¡Arriba! Ya te gusta, me gusta, te gusta, ¡báinalo! Múbate mi amor, sobecito, y como sea zapateca y yo amaba, ¡sale! ¡Sap, sap, zapateadito! ¡Sap, mi sap, zapateadito! ¡Sap, mi sap, zapateadito! La familia Cisa, Sebastiánito, Sa, Sa, Sebastiánito, Sa, Sebastiánito, Sa, y Sa Al día a día Gire tu cuerpo, quiero, quiero Gire tu cuerpo, que quiere, que quiere Gire tu cuerpo, quiero, quiero A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Estudios G y B Eso Dice Duro 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 dice Palmas arriba todo el mundo Palmas arriba todo el mundo Sin dura Cabela Cabela Sin dura Porque el muñetita Acaba de llegar ¡Ey! ¡Sí! ¿Cómo vamos? ¡Haga que sí! Vamos a bailar Vamos a bozar Vamos a bailar Vamos a bozar Aquí está esta canción Que todo Sudamérica lo canta Y el estilo De nuestra muñequita que dice Corazoncito Suena Para ti mi corazóncito No hay la voz Una bandecina Una bandecina Una bandecina Una bandecina ¡Ey! Corazoncito nos ¡Ese dolor nos matará! 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 Una fantasina, una fantasina, una fantasina, una fantasina. De las rosas chicas, de las muñequitas. De las muñequitas, de las muñequitas, de las muñequitas, de las muñequitas. No te quiero que sin tu amor. No te quiero que sin tu amor. No te quiero que sin tu amor. ¡Ey! Un coracéncito nos sufrá. Ese dolor nos matará. Y ella se fue por otro, y nunca, nunca yo volverá. Corazón, si conozco, ese dolor nos matará, ella se fue por otro, nunca, nunca yo volveré. No te basta de llorar, porque te gusta verme llorar, corazón, sin manos, aquí estoy sin tu perdón. No te basta de llorar, porque te gusta verme llorar, corazón, sin manos, aquí estoy sin tu perdón. No te basta de llorar, porque te gusta verme llorar, corazón, sin manos, aquí estoy sin tu perdón. Pero ven a ver, pero ven a ver Y no te basta de verme llorar Porque te gusta verme llorar, corazón Y sin manos, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta de verme llorar Porque te gusta verme llorar, corazón Y sin manos, aquí estoy sin tu perdón Estudios G y P ¡Eso! ¡Vamos a Matea Cayona! ¡Ahora todo el mundo! ¡Zam! 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 ¡Zam embarrassed isso! Moto el zapato Rope el zapato Rope el zapato Rope el zapato Rope el zapato Y los peruanos como dicen Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro ¡Ahora todo el mundo! Zapateo, zapateo mami, zapateo Zapateo mami, zapateo Zapateo mami, zapateo Muévete, así Va la cadera, va la cintura Va la cadera, va la cintura Va la cadera, va la cintura Esta buen niño, ay Muévase, muévase Muévase, muévase Muévase, muévase La madera, va la cintura Arriba los manitos Se arriba las manitos Se arriba las manitos Eso ¡Eso! Fueba, se arriba todo el mundo Maldita Fueba, se arriba todo el mundo La palma Fueba, se arriba todo el mundo Maldita Fueba, se arriba todo el mundo Sa, 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 sabor Sa, 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 sabor Sa, 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 sabor Acaba de llegar ¡Ey! Así ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Báilalo! 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 ¡Báilalo!